Soy el Michelada con hielo, ah no, soy Mijail Neutrón y en esta ocasión vamos a hacer una gringuita de 5 litros papá. Tenemos un bidoncito que ya está bien feo, lo vamos a escarchar con chamoy y con chilito, nomás que muy apenas cabe. Y después le vamos a poner hielito, pero no le vamos a hacer ese hielito, de una le echamos más hielito, de aquí directo. Ahí está, ahí va, no hay falla. Bien, después de eso le vamos a poner limón natural y petróleo. La receta del petróleo la tenemos en TikTok, allá está arriba, la pueden checar. Le ponemos más limoncito, igual más petróleo. Y una vez todo el limón, yo digo que de una vez todo. Y después de eso vamos a ponerle clamatito. Y vamos a ocupar otro porque este pues nomás es una partecita. De una le echamos más clamatito. Abajito de la mitad también para que lo sepa, cheve, ¿no? Yo digo que así, ¿no? Ahí está, perfecto. Y después de eso vamos a destapar estas chevecillas. Le pueden echar corona, victoria, no sé, cerveza indio, la que ustedes gusten. Esta nosotros la compramos porque pues era la única desechable. Entonces vamos a servirle. ¿No es capuchino, eh, Cruz? No, no, mal. ¿Parecía limonada, perro? Ahí está, irá. Nos está ayudando Cruz ahí atrás de la cámara para que lo sigan. No sube ni madres en su canal, pero ahí para que lo sigan en TikTok. Si hago streams, perro, nadie me ve. No, pero a mí también nadie me veía antes, pero bueno, ahí poco a poco. Ah, perro. Ahí está, irá. Y ahorita tampoco. Ahí, perra, le echamos la última. Y además hay que echarle con cuidado porque como hizo espuma los otros dos. No puedo estar cotorreando, pues. Ahí está, irá. Ay, no, más, espérame. No, madre. Que su madre, sí. Si se sirve la cerveza alemana, güey. En Alemania, ah, sí, sí, yo sí he ido para allá. Ya después de decir aguacha, vamos a, bueno, que baja la espuma, vamos a escarchar estos. Mira, aguacha. Estas naranjitas se las vamos a poner aquí como garnitura, como decoración. El garnitura. El garnitura. Esta toronja que está más triste que Krugster, ¿verdad? No. Está bien. Ya la se está dando. Ahí está, irá. La ponemos. Echamos una cervecita. Y la vamos revolviendo un poquillo. El buen Krugster está echándole la cerveza. Mira, te digo que... Échale, échale, échale. Es más, ya tómale, pues, güey. A ver. A ver, para que tú nos digas, nomás le pago un revolvidón. Ah, un revolvidón. Ya para aquí. Para que digas. ¿Cómo está? A ver, ¿qué tal? Salud. Palamuela, perrillo. Salud. Palamuela. A la madre también fría, ¿no, güey? Ah, perrillo, ¿no? ¿Y tú qué te vas a tomar, perro? Ah, perrillo. Oh, sí.